Yo tengo 12 perritos, ¿cómo se llaman? A ver, Milú, chila, nacho, paco, caribe, coco, nueve, bolita, cali, ruso, pan y tostado. Son 12. Hey, ¿qué tal? Yo soy Gracie Rendón y soy Karina en Ritmo Salvaje. Yo soy muy criolla, yo creo que las lentejas, las supitas, son muy las lentejas. Yo soy soñadora, quizás, siempre trabajando como por eso que me gustaría lograr. Selena, creo que para todas las mujeres ella es un referente musical bien importante. Mi mamá y Shakira me encanta. Y B-Queen, quiero bailar. Yo siempre quiero como prenderme, como que pongo esa. Quiero bailar y quiere ayudar, pegarte a mí y vuelvo a rogar. Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir. Y para acá nada voy. Una foto muy loquita. Está Sasua, Paulina y Martina, pero Martina casi no se ve. A ver, ustedes alcancen a ver ahí, por ahí está. Como que Santa Marta y San Andrés. La isla tienen unas playas espectaculares. Me gusta la cumbia, me gusta el merengue, amo la bachata, me parece la cosa más deliciosa. El aquizomba me parece... Entonces siento que tengo, no sé, muchos géneros. Contemporáneo, ballet, eso ni idea, admiro un montón, me encantaría aprender. Tener ritmo salvaje en la vida es como estar dispuesto a que todo suceda en el mismo momento y sacar todo adelante. Los invito para que no se pierdan ritmo salvaje, para que se la disfruten, para que se disfruten de cada uno de los personajes. Está para ustedes, así que no se la pierdan. Gracias.